Italia, un hombre casi pierde la vida por asfixia cuando sostenía un encuentro íntimo con su pareja. Lea también, guardó anillo de compromiso en atrevido lugar, acaba en hospital. Ambos hombres solían utilizar látigos, cuerdas y esposas en la intimidad, los instrumentos terminaron por interrumpir la respiración de uno o ellos y casi muere por asfixia. Utilizar látigos y cuerdas en la intimidad casi le quita la vida. Foto ilustrativa, PX Here, Lea también, la contactan en Tinder por este detalle en su foto Los hechos ocurrieron en Padova, Italia, cuando el hombre de 59 años comenzó a respirar con dificultad a raíz de la manera en que sostenía un encuentro con su pareja. Al ver que no podía respirar, su pareja improvisó una tracheotomía y todo se complicó, entonces decidió llamar a urgencias. Los paramédicos encontraron al hombre con una cuerda atada a su cuello y agonizando. El hombre fue trasladado rápidamente a un nosocomio con cuerdas, vendad y collares de tachuelas aún puestos, informó el diario Il Courrier de la Sera, mientras su pareja fue detenida por las autoridades. En esta nota A.